¡Muy buenas chavales! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otros vídeos de SteamWorld West. Acto 4, capítulo 18, la mano de Gilgamesh. Vamos llegando ya al final. Vamos llegando ya al final. Esto huele, se nota a los héroes, se le nota a los enemigos, se nota la dificultad y la cantidad de habilidades que tienen los diferentes personajes contra los que luchamos. Así que sí, esto huele ya al final. No sé exactamente cuándo, pero huele ya a que se va acercando poco a poco el final. Hay descarte de turno, pero la magia sube. Me viene muy bien eso, erupción. Oleada de rayos, oleada de rayos, campo de fuerza, erupción, oleada de rayos, campo de fuerza. Vamos a utilizar, aunque nos quitemos un descarte, ¿vale? Vamos a ver ahora, puño, hidropuños, arma vibrante. Venga, vamos a comprarla también. Y accesorio. Uff, este accesorio nos puede venir bien. Este accesorio nos puede venir bien. Vamos a intentar vender. Vamos a comprar. Es que había un accesorio, ¿no? Vale, vamos a equiparlo. Se puede crear cartas. No, no vamos a crear ninguna, pero sí vamos a intentar mejorar alguna. O, por ejemplo, hachazo. Vale. Tipo, vamos a ver aquí le podemos dar. Chimia de campeón. Me vendría genial, la verdad. Me vendría genial. Vamos a dejarlo. Eso sí. Venga, para arriba. No hace mucho frío de repente. Vamos al aire libre. No me refiero a ese tipo de frío. Es como si... Bueno, bueno. Pues si es la hija del tendero. ¿Soy yo? Espero que hayas entendido a qué lugar perteneces. Por tu baja kun y todo eso. No me extraña que el gremio no te quisiera. Fracasada. Oye, ¿quién te crees que eres? Mira la oveja negra de la sociedad alquimista. Eso no es verdad. Estoy prevenzando. Él sabe más que los demás. Pero aún así nunca he cumplido las expectativas de nadie. Patética. Tú petarda. Deja para la pagada puñetera de una vez. Anda, el ermitaño... Oye, no me llames así. Siempre apartando a la gente de ti. Antes de que le dé tiempo a abandonarte. Me parece un destino ideal. Pero ella debe de estar tan harta de ti como nosotros. Marginado. Ya lo escuchéis. Plantarle cara. Uh, empezamos bien. Empezamos bien jugando contra nosotros mismos. What the fuck? Regeneración. Sí. Ahí voy a tirar sobrecarga por tirar algo. Pero realmente... Ahí desperdiciamos un poco. Vale, estoy jugando contra mí mismo. Por lo tanto, sé casi lo que pueden jugar. No sé si matarán al ermitaño. Voy a poner al ermitaño, sí. ¿Es inmune a los melee? ¿Qué por qué, tío? No entiendo. Voy a tirarle la epidemia. Bueno, voy a coger esta epidemia. Ya no quiero tirar veneno para nada. Es absurdo. Lo duelo tampoco. Imprevisto. Y vamos, por ejemplo, escalafríos. Venga, va. no sé realmente a quién atacar son fuertes son fuertes vamos a probar son inmunes no me me lees tío, no puedo pero bueno, tiene rigor palcano hay que reflejar necesitamos esto si necesitamos tiene buenas cartas esto hay que tirarlo como sea no sé cuál de los dos atacar fuerte voy a tirar para conseguir otro engranaje que tenemos ahí para dejar a uno de vida a ver si con a ver si funcionase no sé si esta gente cuenta también como jefe o no mucho daño yo a esta gente no puedo ganarle loco así a ver cuál me compensaría matar esta para que quite escudo vale ojalá funcionase no no funciona son como jefes son como jefes no va a funcionar pero epidemia iba a funcionar y ahora vamos a ver ahora funcionaría un golpe mele no lo sé si ahora después de quitarle el escudo funcionaría el mele vamos a probarlo vale ahora sí vale cuando no funciona el mele hay que curar cuando no funciona el mele es cuando tienen puesta la la escaramuza esa vale vamos a pensar un poco es que necesito necesito el combo sí o sí ataque lo que quiera vale no he atacado al final vamos a ver esto esto y vale puede que salga bien son muy duros tío son muy duros no sé no sé qué narices pasa 308 voy a atacar a fuego a galilea voy a atacar a muerte a galilea y ya está aquí me voy a separar y acabar de de nada porque me lo va a quitar me va a quitar las dos cartas posteriores a duda, no? Una por lo menos, pero bueno, nos dan el escudo Que eso sí es lo que yo quería Vale, perfecto, seguimos a fuego con Galilea Bajo, reventándola Hay que reventarla como sea, tío Hay que matar a esa Para que no haga más barrera Y luego ya vamos a poner Kessana Vale, perfecto Perfecto Vale, sigue Lo siento, voy a tirar condena ahí abajo Voy a tirar hachazo Y voy a tirar librazo A ver si con este focus Lo dejamos, aunque sea casi muerto con el veneno Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Epidemia Que nos escapamos Pero podemos morir Es que tenemos la opción de morir Y darnos después de un objeto Y haberlo matado ya Pero bueno, venga va Vamos a esperar un turno más Yo espero que muera ya El veneno de ahora lo mata, ¿no? Dime que sí No, no Vale, se queda a uno Literal No, 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 no Espera Sí, espejo Esto Y esto, vale Ahora sí tiene que matarla, ¿eh? Vale, la matamos Perfecto Ahora vamos a por el de la sanación, ¿vale? A por el de arriba Voy a tirar locura por el combo, ¿vale? No me gusta mucho al final la locura La locura la bajas para un último push final milagroso Pero bueno, no Vamos a ver si nos sirve de algo Vale Es que es inmuno el melee, tío No entiendo por qué narices, loco O ataco a este, ¿eh? Pero estoy pensando Si seguir atacando abajo Voy a atacar a este Y ya está Todo el healing que pueda tirar No lo va a curar No va a llegar a curarlo Vale, ahora nos tenemos que curar nosotros Vale, ahí por ahí Evadir Regeneración Y sobrecarga Ah, este va abajo Venga, va Hace un turno rarillo Pero bueno Sigue dándole vida Está mil de vida, ¿eh? Otra vez me apaño Bueno, mientras que siga tirando apaño No hay problema No hay problema porque Poco a poco Y con el veneno lo iremos matando 500 Puede que lo mate el veneno, ¿eh? Bueno, lo va a hacer apaño otra vez Nada, sin problema Dos turnos más Dos turnos más No mucho más Vale, perfecto Vale, perfecto Nada, ahora utilizamos Ahora regeneramos Ahora nos utilizamos Este turno para curarnos Y tal Vale Sigue siendo inmune al melee, ¿vale? Hay que utilizar Hay que utilizar Bueno, me voy a poner escudo Terminamos de regenerar Intentamos tirar Vale La otra cura de nuevo Todo a base de veneno Todo Que el veneno le quite más Que lo que él se cure Ya está Eso es lo importante 317 Y aquí te hago 322 Aunque el turno se alargue Lo más Grande Y ahora ya con estos dos ataques Ya tiene que morir Perfecto Pues os hemos reventado Máquinas Para vuestra casa Lo conseguimos Se han ido Chicos Queda más gente Me vais a dejarme solo, ¿verdad? ¿Qué? Nunca ¿Recuerda lo que te dije En el campamento de verano? No, don Taina Que somos un equipo Para bien o para mal Y nos cubrimos las espaldas Para hacer lo que pase Eh, ¿estás llorando? Claro que no Eso es lo que aquí Hace mucho viento No he derrotado A estos demonios internos Nuestros seres Continuaron su camino Y vieron su espíritu Y amistad reforzado Lo yoza Uy, hubiera estado guapo Que este capítulo Hubiera terminado aquí, ¿eh? En plan Buah, hemos vencido Nuestros miedos Pues para arriba Vamos a ver Por aquí no hay nada Perfecto Vamos a ver Que nos encontramos Cuanto queda de capítulo ¿Qué es esa extraña sensación? Y es como que siento frío Pero no del exterior ¿Qué vas a hacer? ¿Yoriquear? ¿Qué? ¿Me lo dices a mí, imbécil? ¿Qué? ¿Qué? Quien tienes que cuidar Eso es verdad Yo... Deja que los demás Nos manipulen Te odio por tratarme siempre Como un niño desgraciado No lo hago a propósito No lo escuches, hermana Ah, y tú solo Entorpeces el camino Desanimas a cualquiera No puedes hacer algo por ti mismo Pues retrasas a todo el grupo Y yo no quiero decepcionarte Lo que dices no es verdad Ya he visto todos Que estáis muy unidos Plantadle caras Let's go Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos A ponerlo abajo Vamos a ir echando Un regeneración Vamos a atacar Aquí abajo Vamos a echar aquí esto Y venga Tres turnos Que tenemos ahora Regalo místico A ver Esto fuera Porque no nos vale para nada Con los jefes Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Tenemos? No No vamos a poder Bueno Sí Vamos a intentar Utilizar el espejo Vamos a regenerarnos Un poquito Vamos a utilizar un turno De ponernos De ponernos De ponernos A ver Que va la vida De ponernos Digamos Con buenos engranajes Y el siguiente Ya lo utilizamos Como ataque Vale Veneno Veneno Epidemia Siempre utilizo lo mismo En muchísimos estados Vamos a ver Vamos a ver Nos ha quedado ahí Todo a medias Necesitamos Condena Venga Voy a tirar A la epidemia Pero por el combo No porque Sea útil ahora mismo Hay que dar vida Vale Vale Vamos a ver La generación Vamos a utilizar veneno Porque Más cura No va a ser necesario Ahora mismo Y por lo menos Alargamos Los turnos Venga Vamos Vamos a Vamos a aguantar Otro turno de ataque Para que nos dé Hay un poquito De De barrera Ahora sí Condena Combo Y aquí Vale Aunque no haya combo Pero nos sirve La condena Nos va a servir Para quitarle Por lo menos Mil y pico Vale Le queda mil y largo Un turno más Y con el veneno Yo creo que estamos listos ya Procura fuera Disipar fuera Aquí arriba Esto Y ventisca Para que mate a los dos Puede ser Bueno Perdón Para que mate a los de abajo Pero para que ataque a los dos Y ahora hacemos Focus Al de arriba Muerte Y listo Y por último Tendremos que luchar Con Oryx Seguro Contra Oryx A ver Vale Perfecto Le vamos a quitar Por lo menos Mil de vida Esto también fuera A ver A ver A ver Calofrio Esto Mandamos un poquito De barrera Vale Puede que este ya Medio muerto O muerto entero No Un turno más Un turno más Yo creo ya que este turno Lo mata Vale Perfecto Tengo que a veces Te dio el DN Pero eso no quiere decir Que no estoy orgulloso de ti Eres todo lo que me queda Y si te pasase algo Siempre te dejo llevar el liderazgo Porque eres muy fuerte Pero no olvides que siempre puedes contar conmigo cuando lo necesites ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hace tanto viento? Mira la concentración El primer 90% de daño físico Con rival cuatro veces What the fuck Ya va llegando el final Ya va llegando el final Ya va llegando el final Y esto ha venido bien Para el resto de la historia Pero ya realmente Esto no nos vale para nada Porque la mayoría Son jefes finales Entonces A un paso del fin Nos lo quitamos Nos equipamos Este Porque Hay buenos combos Hay buenos combos Si tuviéramos equipado Por ejemplo Vale Ahí hay Otra vez Está ahí arriba Vuestra determinación es mirable Pero asegurad de reponer Vuestros inventarios No, no quiero crear Ya no voy a crear ninguna Ya no voy a cambiar de mazo Para lo que queda de juego Pero si O genera tres Que bueno tío Veneno Que suba más Perfecto Y sobrecarga Perfecto Esto Perfecto A ver Vale Vamos a ver Vamos a vender Estamos bien Vale Vale Me falta un arma Que comprar Que sería la de los hermanos Vale Efectivamente Eeeh Eclipse No sé No vamos a seguir Con sanguijuela Que sabemos Como va La equipamos Ya está Yo creo que ya está Yo creo que ya Está Eeeh Voy para abajo Vale Ahora Ahí está Voy para arriba Ahora nos encontraremos Con Ori Seguro Estaba claro Ahora siento Desfrío Tanto étanos No le dejaré Apoderarse de mí Mira el héroe Estoico Tan sabio Y seguro De sí mismo Eeeh Estaba claro Que ahora nos toca a Ori Terminaremos la misión Y terminaremos el capítulo Eeeh Siempre está ahí Para los demás Pero nunca es el protagonista El protagonista Me ha hecho la charlatan Charlatanería barata Soy muy consciente Del papel De apoyo que desempeño Crees que te conoce El mal de bien Pero la verdad Es que no tienes ni idea De quién eres en realidad Te ayudas a este grupo A enfrentarte a sus enemigos Pero cuando le sobrevenga La más terrible de las muertes Tú te quedas Otra vez al mar Escondido Escondido Tu verdadero rostro Uff No estás destinada A convertirte en una leyenda Y yo En cierta Ori Este no es tu destino Es el nuestro Amigos como grupo Al infierno con los cuentos Y las leyendas Vamos a hacer al épico A esos fantasmas en buteros Uff Contra tres Contra tres Venga Sobrecarar fuera Disipar fuera La cuestión es A cuál ataca primero Tío Vamos a procursear A este que parece Que tiene menos vida Vale Le hemos atacado Pero encima Le damos vida What No entiendo No entiendo Gruda fuera Ahora mismo esto fuera Esto por aquí Esto por allá Vale Muy buena Esa última carta Que hemos equipado Muy buena Vamos a ver Tengo que utilizar veneno Veneno y epidemia Sería lo ideal Vale Ahí está Aparecido Perfecto Y ahora atacamos A Fogart de abajo Qué bueno tío Está súper low Dos turnos más Y un turno más Y está listo Vale Vamos a intentar Atacar aquí abajo Vamos a utilizar Veneno Al frontal Y una pequeña Regeneración Me ha quedado Alguno otra vez Tío Voy a atacar aquí abajo Aunque pierda un ataque Pero hay que asegurarse La muerte de uno Perfecto Vale Vale Epidemia Encisca Y sanación a todos Ahora mismo no voy a tirar Eso no lo necesito Bueno sí Venga No hay otra cosa más A ver Y venga va Vamos a tirar sobrecarga Para que ataque Es rayo Está muy low ya Ah tío Qué pena Me ha faltado un ataque Ahí en comisiones Venga Vamos a Equipar Vale Vale Veneno Regeneración Librazo no Ventisca Quita ya mil Ventisca Vale Ahora nos damos vida Que él se vaya muriendo Poco a poco Venga Acabamos con él Y ya está Ahora sí Acabamos con él Vale Perfecto Tenemos un nivel Bastante bueno Es cierto Tuve mi duda Sobre Sobre nuestra posibilidad De tener éxito Pero pensamos O no Tenemos que continuar Hasta el final Y hacer juntos Es la única manera De conseguirlo Venga Vayamos de una vez A buscarla Aquí Digame Nah Ya tiene que estar Acabando el capítulo O debería Pues no Habrá otro Otro personaje Más con el que luchar Porque si no No entiendo ahí Esa estatua Pues ahí está Gigamex Acabó el juego Gigamex No te dejaremos Despertar a ese monstruo Y ahora nos dirán Ya lo he despertado Si no hacéis caso A mis palabras No tendré más remedio Que recurrir A la espada Al fin nos vemos Cara a cara Ya sabes que siempre Preferir oración Antes que las palabras No siempre nos ponemos De acuerdo Para resolver los problemas Pero despertar a la bestia Es algo más que insensato Incluso Para alguien como tú Insensato Yo del pasado Mato a esa bestia Y voy a volver a hacerlo Pero te digo una cosa Si tu patética tropa Se siente llamada Por el destino Que dé un paso al frente Una pelea justa Contra el verdadero Héroe antiguo Oh que tierno Bueno A mi adversidad No le vendría mal Calentar un poco No voy a rendirme Es decepcionario Que lo hicieras Let's Fucking Go Tengo miedo Tengo miedo Julio Tengo miedo Vamos a ver Cómo va el combate Vamos a ver Cómo ataca él Vamos a ver A qué débil A qué no Vale Quita 200 y pico Ahora mismo Tiene maldición Esto Esto Y esto Vamos a atacar Ahora mismo A destroyer Vale A muerte A muerte Tiene maldición Tiene maldición Tiene maldición Hay que curarse Un poquito Y ahora tiene maldición Puedo aguantarla Puedo aguantarla Vale Perfecto Menos mal Que la banda sonora Cambie un poco Además bastante Buenecita Vamos a quitar esto Bueno Venga Vamos a tirar el combo Aunque no tenga Aunque no tenga La condena Que le puede hacer Más daño Le tiramos el combo Te ha dado la vida entera Qué cojones Qué haces La habéis visto Se ha dado 25.000 de vida What the fuck Ay mi madre Me acaba de dejar loco No entiendo tío Creo que vamos Hasta aquí 7 horas Dándose el 25.000 de vida Me ha tocado la moral Que se haya dado la vida completa De nuevo No sé qué pasa Definitiva Ya vamos a tirar De generación Vale Necesito sanación Sobrecarga Y Dejaría el ataque Hasta por aquí Venga va Me voy a tirar Espejo Un muestro mágico Muy buena Muy buena Esa contra Qué pasa Ahora va a tirar Otra vez 25.000 de vida Vale Vale Está ya envenenado Vamos a tirar La regeneración No me da a mí Que desaparecerá Cuando vea Que va a perder Desaparecerá Creo Voy a tirar epidemia Pero simplemente Por hacer el combo Ya que la epidemia Solo funciona Cuando hay Más de un personaje Si no me ha quedado Un personaje No vamos a expandir A ningún lugar Lo malo que tenga Así que Uff Por cien Jodaza Loco Pero le cuesta vida Claro Lo llevas Lo llevas Ah Por mito ya Espero que no se tire Los 25.000 de nuevo Ahora tiene que morir Espero que sí Espero que sí Vale Pero de verdad Influye daño físico a rivales Basada en la combinación De la fuerza De los héroes activos Y cura todos los aliados En base a la combinación Joder Ya no voy a cambiar de equipo Ya con este equipo Vamos a muerte hasta el final Nos ha dado bastante recompensa Oh coño Justo estábamos grabando Y se nos han suscribido a YouTube Darnay Muchísimas gracias Por ese pedazo de suscripción Tío Si veis este vídeo Pues agradecido estaba Más trincao grabando Joder Porque tengo las Activadas las alertas Vale Tengo activadas las alertas Todavía Porque volveré al directo Pero no voy a volver A los directos en Twitch Voy a volver a los directos En YouTube Vale Así que dentro de poquito Estamos terminando con las alertas Y en cuanto terminemos las alertas Volvemos con los directos Pero los directos En YouTube Hasta que lleguemos a los 1000 Y cuando lleguemos a los 500 No se me olvida Haremos un sorteito Vale Y seguirme por Twitter Perdonarme por el inciso Seguirme por Twitter Porque en Twitter Era la encuesta de lo que quiere La gente que se sortee Ya sea 20 pavos instagaming Un juego de instagaming elegir Cajas de Overwatch Lo que la gente decida Pero bueno Ahora seguimos Y se acabó el calentamiento Han sido unos compañeros muy útiles Pero ya quedas aquí por ahora Tengo un mundo corrompido Que es remodelar Diablo La cabeza me abre por dentro Oye cuando hace eso Uff Como lo entiendo Ya rápido Dije que no me rendiría Tenemos que seguirlo Pero ¿Vas a acabar el capítulo? Tío Capítulo 18 La mano de Gidgamer Terminado No creo que quede mucho No creo que quede mucho Así que nada Nos vemos En los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que les estáis dando Al canal Y ya sabéis Dale like Comparte Y suscríbete Y Adiós Más Chau Más 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 Gracias por ver el video.